Hoy vamos a ver 4 técnicas ultra efectivas para enseñar a cualquier perro a acudir a la llamada. Hola, soy Manuel de Canaí Service Barcelona, psicólogo coach y adiestador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Y hoy tengo algo súper importante que decirte. Si te gustaría conocerme un poco más o incluso tener una videoconferencia totalmente gratuita conmigo, suscríbete a mi lista. Porque las personas que os suscribáis, además de recibir acceso al vídeo oculto donde te comparto las 3 claves para que puedas mejorar de manera drástica la relación que tienes con tu perro, podrás entrar en la selección de 20 personas de la comunidad que tendrán acceso a una videoconferencia de 20 minutos totalmente gratuita en la que me podrán preguntar cualquier cosa sobre la educación de su perro. Para poder entrar en el proceso de selección tienes que tener un perro joven o cachorro. Los días lunes 18, martes 19 y jueves 21 de este mes de marzo voy a estar dedicando un montón de horas para atenderos. Así que si quieres participar, suscríbete. Abajo en la descripción te dejo un link también arriba en la tarjeta. Recibirás al cabo de unas 24 horas de suscribirte un formulario que tendrás que rellenar para poder participar. Y ahora sí, ¡vamos! Como material para trabajar las 4 técnicas vas a necesitar una cuerda de entre 4 y 10 metros de largo, premios o un juguete que le guste. Para trabajar las 3 primeras técnicas vamos a apoyarnos en el instinto natural que tienen los perros para seguir una presa. Ellos cuando ven movimiento interpretan que es una presa que se está moviendo e instintivamente quieren perseguirla. La primera técnica que vamos a trabajar consiste en llamar a nuestro perro por su nombre más el comando verbal de ven. Apto seguido vamos a empezar a correr hacia atrás para activar su instinto de presa y que quiera perseguirnos. Es algo así. ¡Lola! ¿Ven? ¡Vualá! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Venga! ¡A jugar! ¡Muy bien! Por supuesto, si después de llamarlo tu perro no viene, lo que vas a hacer es utilizar la cuerda para hacerlo venir. Puedes hacerle una entrega de premio una vez ha venido. ¡Lola! ¿Ven? ¡Vualá! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Wow! ¡Muy buena! Esta técnica la vas a repetir bastantes veces. Importante será que dejes un espacio entre llamada y llamada para que el perro desconecte del ejercicio, porque si no vas a estar trabajando solo en una situación muy artificial y el perro va a estar todo el rato pendiente de que lo llames. Así que entre llamada y llamada déjalo que se despiste. Te das un paseo y de cuando en cuando lo llamas de esta manera. Cuando veas que te da bien la respuesta hacia la llamada, lo que vas a hacer es pasar a la técnica número 2. Y va a ser exactamente igual que la primera, pero ahora, en vez de correr, lo que vas a hacer es simplemente andar hacia atrás. ¡Lola! ¿Ven? ¡Vualá! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Oh! ¡Buena! ¡Muy buena perra! ¡Muy buena! ¡Eso! Aquí también, como entiendo que tu perro estará en fases iniciales del aprendizaje, puedes premiarle todas las veces que venga sin necesidad de tú utilizar la cuerda. Las veces que tengas que utilizar la cuerda para guiarla y venir, para obligar al perro a venir, aquí simplemente le vas a felicitar. Y las veces que venga por iniciativa propia, las puedes capturar con un premio. ¡Lola! ¿Ven? ¡Vualá! ¡Eso! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Oh! ¡Bien! Lo mismo, lo vas a repetir durante varias veces. Vas a hacer igual 8, 10, 15 repeticiones, hasta que veas que el perro te da bien la respuesta. Y entonces pasarás a la tercera técnica, que es igual, pero tú no te vas a mover. Estarás estático y amarás al perro. ¡Lola! ¡Ven! ¡Buenísima! ¡Eso es! ¡Ja! ¡Venga, vamos a jugar! Algo importante, cuando lo ve bien, sin que tú tienes que tirar la cuerda, le das premio. Si tienes que tirar la cuerda, simplemente felicítalo, ¿vale? Al menos en fases iniciales. Cuando el perro ya sepa hacértelo bien, puedes jugar. A veces darle premio, a veces no darle premio. Otra cosa importante será que vayas variando el criterio o la intensidad de dificultad del ejercicio. Por ejemplo, aquí, como ves, es un entorno que está absolutamente controlado, no hay estímulos cambiantes. Es un entorno muy bueno para empezar con el perro. Por supuesto, después tienes que practicar los mismos ejercicios, las mismas técnicas en diferentes situaciones. En las fases iniciales, estará bien que le premies con juego y comida todas las veces que acude a tu llamada. Cuando veas que ha comprendido el comando, empieza a premiarlo únicamente algunas veces, para después pasar a premiarlo únicamente de manera verbal. En un único entreno, puedes pasar por los tres primeros ejercicios. Vamos, llamas, corres. Llamas, andas. Y llamas, te quedas quieto. Vamos a por la técnica número cuatro. Esta, desde luego, es la más compleja y es la que va a hacer que realmente tu perro tenga una muy buena respuesta a la llamada. Hasta ahora hemos trabajado a favor del perro y apoyándonos en el instinto de que el perro nos persigue, ese instinto de caza. Ahora lo que vamos a hacer es todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es que el perro esté persiguiendo algo y esté precisamente utilizando ese instinto de caza, de querer perseguir a una presa o de querer perseguir algo en movimiento, para llamarlo y que regrese. Que deje de perseguir aquello que está persiguiendo y responda a nuestra llamada. Esto lo vas a hacer, pues igual. Vas a aprovechar, tirarle una pelota. Vas a aprovechar cuando tu perro esté persiguiendo a otro perro, quiera avanzar hacia un sitio. Y entonces tendrás la cuerda en la mano. Le vas a llamar. Si no viene, vas a bloquear cuerda y lo vas a hacer venir. Lo vas a felicitar. Si viene sin bloquear cuerda, lo que vas a hacer es una entrega de premio. Venga, vamos a hacerlo. Para conseguir este tipo de llamada, deberías primero tirar un premio y llamar a tu perro a la vez que lo tiras. ¿No la ven? Muy bien. Lo trabajas varias veces. Luego vas a dejar que persiga el premio y lo vas a llamar al perro antes de que acceda al premio. Sería. ¿Lo la ven? Y por último, cuando tienes esto trabajado y vas a hacer muchas repeticiones, ya lo que vas a hacer es darle cuerda larga y trabajar cuando el perro está en carrera. ¿Te acuerdas? Si no da la respuesta, vas a bloquear un poquito la cuerda para que venga hacia ti. Venga, vamos con la primera. ¿Me gustaría saber en qué situaciones le cuesta más a tu perro acudir a la llamada? Déjamelo abajo en los comentarios. Me gustaría saberlo. Suscríbete a la lista si quieres tener acceso al vídeo oculto donde te comparto las tres claves para mejorar de manera drástica la educación de tu perro. Y también si quieres participar en el sorteo de la videoconferencia gratuita conmigo. Abajo en la descripción te dejo el link. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. También te agradeceré mucho que lo compartas para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este semana a semana. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!